¡Rojo! ¡Fascista! Españolista Independentista Madero Manifas Taurina Antitaurino Palangana Perderón Carnívoro Come hierbas Casta Podemita Pagano Beata Yo soy de Podemos, te cantas por ahí porque es lo que tú sientes. Pones ideas que son de verdad para obrero. Mi familia somos de derechas desde siempre. He tenido carne del PP, ahora no, pero mis ideas siguen siendo las mismas. Yo como bético pues es mi día a día. O sea, yo lo hago todo por el Betis. Soy presidente, pertenezco a la Federación de Peñas Béticas. Yo soy sevillista. Lo llevo la sangre desde que nací. Yo, no sé, yo por Sevilla iría a donde fuera. Lo mío es la carne. Un chuletón de Ávila de unos cuatro centímetros de grosor. Me encanta. Soy vegetariana porque mi cuerpo me lo pide. Y ya es como una actitud después. A mí la iglesia me encanta. Vengo ya de familia de curas, frailes y monjas. He tenido de todo. Bueno, que no creo en los curas y como no creo en la religión, no creo en nada, pues entonces ¿a qué voy a ir? Bueno, que no creo en nada. Y ya está. Soy muy paficista. Voy a muchísimas manifestaciones. Hay veces que cargaban y había que correr. Me gusta el orden y la paz en la calle. Y cuando estas, por el motivo que sea, desaparecen, pues tiene que haber unidades especializadas que restituyan el orden y que lo mantengan. No soporto los toros. Lo que es la corrida de toros, lo que es la fiesta taurina, no la soporto. Desde niña he nacido en mi casa viendo toros, entonces soy taurina, cien por cien. Es lo que hay. Poder pertenecer a un país que es un país abierto, que es un país generoso, para mí se llama Cataluña. España es España. Toda, en su unidad. Toda. La verdad es que me cuesta hasta entender cómo hay gente que pueda tener otros sentimientos. Es la compañía, es el respeto. Me arrastra a hacer locuras que yo solo no las haría. Pues yo, es que es un buen chico, luego tiene buen corazón para todo el mundo. Ya me había enamorado de ella, ya no había marcha atrás. No lo cambiaría por nada, aunque sea del Beti. Llevamos 37 años casados, 3 de novios, 5 de amigos. Al final, cogemos lo que tiene de bueno ella y lo que yo tengo de bueno y lo unimos. Cuando además llegan las navidades digo, no hace falta que nos toque la lotería, ya nos ha tocado. Tenemos cinco hijos. Tenemos dos hijos. Tenemos dos, un chico y una chica. Pueden ser objetivos para ver que tenemos parte de razón los dos. Nuestros hijos son más tolerantes que nosotros. Me llamo Melquiades y tengo 91 años. Soy hijo de un republicano y de una mujer del bando nacional. Hay más gente de la que creemos capaz de entenderse, de querer sentarse en la misma mesa, de alguien muy diferente a ellos, para quitarse los prejuicios. Hoy más que nunca, comamos el mismo plato. Por ti mamá, por ti papá. Que nada nos quite nuestras diferencias. Que nadie nos quite nuestra capacidad de superarlas.